Susana, empezamos con Susana, Susana venga, Susana, Susana, come el arroz bien tía, así como estabas haciendo antes Ay, 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 vamos Susana, mayonesa, vamos, mira si puede mirar la pinta Vamos, Susana, bate ahí un poco, vamos, venga, como antes, como que no te voy a estudiar grabando Seguro que voy a parar de grabarla y va a empezar a hacer el tonto Aldo, tía Sí, pero lo de antes me ha molado mucho con esto Mira, Susana, ahí remueve Este vídeo se va a llamar Susana Y mira cómo remueve, y mira cómo remueve Mayonesa Vamos, Susana, dale ahí un poquito más Vamos, Susana, se me va a acabar la batería, remueve Ay, que me pego Decir adiós, chicas Nedi, no, espera, Nedi, tu especialidad Haz algo, Nedi Lo que quieras Enséñanos una tela Enséñanos una tela Que la enseñe Que la enseñe Este se va a llamar las chicas de la flecha, el vídeo Nedi, venga, haz algo Pasa la palabra Bébete una, llenad la copa de vino, que se la beba entera otra vez Venga, llenadla de champán Venga, Nedi, entera, vete, Nedi, 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 Nedi Vamos, Nedi, tía, llevamos aquí medio minuto Vale, venga, vételo Violeta, haz algo que se te dé bien Violeta, no te vas a ir a entrar, Violeta No, no, haz que se te cae aquí, tía, y la Nedi que te lo chupo Venga, Nedi Venga, Nedi Venga, Nedi Venga, Nedi Venga, Nedi, venga aquí a tu prima y a todo tuño Tócala Venga Tenía que pasar Bueno, hemos tirado la copa Seguimos con el vídeo, eh Gracias, gracias Pues sí, además de verdad, gracias Es un vídeo, es un vídeo Vas a seguir en YouTube ¿Qué estás grabando? Qué estás grabando A mí no me está grabando en YouTube Nelly, que te calientas. Eh, que se te ha caído agua, tío. Vale, espera, que me lo seco primero y luego te la doy. Para, si no sabes borrarlo. Está grabando todavía, tío. Yo me veo. Venga, Cooper, hacedlo vosotras dos. Venga. Pasáis de mí. Sí, Silvia, haznos algo. Nos damos un piquito, por lo menos. Venga. Venga, un piquito, un piquito. Venga, chicas. Venga, Silvia, un piquito. ¡Qué fuerte! Susana va a ser lo mejor. Zoom. Zoom automático. ¿Tú que estás tan pito? No es bien. A ver, déjame lo que ha salido. Vámonos, vámonos. Eso no puedo hacer. Hombre, no, ya verás. Esto que ha salido por aquí. ¡Todo! No, no puedes poner. Hombre, ya verás tú. ¡Que no! No paramos.